Buenas noches, ¿quiere ser actualizado de lo que ocurre en el departamento de Boyacá? Acá le presento el trending topic de esta jornada. En Monguí, María Soto, más conocida como La Maruja, fue víctima de un atentado. La mujer le atribuye los hechos al trabajo que realiza en este municipio, donde es conocida como lideresa social y activista medioambiental. Las manos criminales rompieron el candado de mi caseta, se metieron dentro de la caseta, desaparecieron la base de datos que tenía ahí de mi empresa, pero era en físico. No la base de datos en el computador, sino la de físico. Y también publicidad que tenía ahí de otros operadores. Esta mujer pide protección urgente, ya que según ella, debido a su labor como ambientalista, ha recibido en diferentes oportunidades amenazas. Son grupos de personas que dicen como que yo no respondo, si usted va por tal vereda, yo no respondo, si usted va por tal camino, yo no respondo. Entonces para mí eso ya es una amenaza. Pero yo nunca creí que se fueran a, digamos, esas amenazas que pasaran de las palabras a los hechos. Cuando dice un grupo de personas, yo no respondo si la veo por tal lugar. La Maruja, como la conocen los habitantes de esta localidad, pide a la Policía y Defensoría del Pueblo que le brinden protección, ya que según ella son las únicas entidades que han atendido su caso. Esta lideresa incluso asegura que la Alcaldía y la Personería Municipal la han desconocido incluso después de los graves hechos de violencia que sufrió. El informe acumulado de enero-agosto señala que la capital boyacense terminó con el 2,92% del índice de precios al consumidor. Consultamos con los tujanos cómo evalúan el costo de vida y el valor de los productos de la canasta familiar y esta fue su respuesta. Ahorita ya no me conseguí nada barato. Si usted va a comprar un producto de pasa de los 10 mil y así no hay suelto que se reviente a uno, lo revientan a uno totalmente. Otro de los aspectos que afecta considerablemente el bolsillo de los tunjanos es la gasolina, teniendo en cuenta que en esta ciudad se paga una de las más caras del país. A simple vista, el incremento puede ser insignificante, pero el impacto económico es notorio. Pero es un tema que lo vamos a tener cada mes que hay aumento en el precio de la gasolina siempre resulta perjudicada porque se sube en el mismo porcentaje. Es un aumento que, como todos sabemos, no lo hace la ciudad, lo hace directamente el Ministerio de Minas y Energía y nos pega de esa manera. La razón es el transporte que tiene que cancelarse adicional para traer el combustible a la ciudad. Según los ciudadanos, Tunja pasó de ser un buen vividero por sus cómodos precios a ser una ciudad costosa, en donde las alzas en productos y servicios cada vez se sienten más. Diez años de espera terminaron para los habitantes de Aquitania. El gobierno departamental hizo la entrega de un cheque por valor de 3.395 millones de pesos para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en este municipio. Hemos entregado de manera formal 3.395 millones de pesos para la petar de Aquitania, que era la mayor fuente de contaminación de nuestro hermoso y querido lago de Tota. Creo que no hay mejor noticia en el año del agua y el ambiente que esta, que nuestra mayor riqueza ambiental en Boyacá, que es el lago de Tota, descontaminarla, protegerla y cuidarla. Sin duda, a esta hora mejorará la calidad de vida de diez municipios que se ubican en la ronda del lago de Tota, con el propósito de proteger una de las fuentes hídricas más extensas del país. La riqueza paisajística del lago de Tota es sin duda un atractivo muy importante que tenemos que valorar. Ahí hemos hecho inversiones que hoy están por el orden en nuestro gobierno de 14 mil millones de pesos para el corredor turístico. Estamos trasacando también adelante un programa de protección de la ronda del lago de Tota también para reforestación. De esta manera se busca cuidar el lago de Tota, no permitiendo que las aguas negras lleguen a esta fuente hídrica. Gracias por estar en la sintonía de NST Noticias. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba NST Noticias. De la misma forma en nuestro fanpage de Facebook, NST Noticias. Dulces sueños.